bienvenidos a su canal tuto office en esta oportunidad les haré una breve introducción a las fórmulas en excel y en vídeos posteriores les mostraré cómo utilizar algunas de las funciones que pueden ser de mucha utilidad antes de empezar les explicaré la diferencia entre una fórmula y una función una fórmula es una ecuación que escribimos para obtener un resultado mientras que una función son fórmulas que vienen predefinidas en excel y sirven para realizar cálculos más complejos y facilitarnos nuestro trabajo toda fórmula y función en excel deberá ir precedida de un igual esto le indicará el programa que debe ejecutar la operación que queremos por ejemplo si escribimos en excel 2 más 2 y presionamos enter excel no nos mostrará el resultado pero si antes de la suma colocamos el igual excel entenderá esto como una fórmula y nos mostrará el resultado para este ejemplo excel nos mostrará que 2 más 2 es igual a 4 una de las utilidades de excel es que podemos tener datos en diferentes celdas y calcular el resultado de una operación entre estas en otra celda diferente en este ejemplo realizaremos las cuatro operaciones básicas y se las explicaremos a números que se encuentran en diferentes celdas en este caso los llamaré número 1 y número 2 antes de empezar les mostraré los signos que utiliza excel para realizar cada una de las operaciones siguientes para realizar la suma encontraremos en nuestro teclado el signo más para realizar una resta utilizaremos el guión de nuestro teclado para realizar la multiplicación utilizaremos el signo asterisco y para indicar la división se utilizará el signo es la aquí tenemos la columna con el número 1 y con los números que los vamos a operar y vamos a mostrar el resultado en la casilla que llame resultado damos clic en la celda de resultado escribimos el signo igual ahora damos clic al número 1 escribimos el signo más y damos clic en el número 2 y presionamos enter como vemos excel me ha sumado la celda que contiene el número 3 más la celda que contiene el número 4 y en la casilla de resultado me muestra el número 7 de igual forma para la sustracción haremos lo mismo la única variante es que le indicaremos a excel que es un guión para que nos reste los números presionamos la tecla enter y obtenemos el resultado como podemos ver la metodología para crear una fórmula es muy sencilla solo debemos conocer los operadores una de las ventajas de trabajar con datos separados por celdas es que en cualquier momento podemos editarlas y cambiar los valores y excel automáticamente nos devolverá el resultado por ejemplo en la división cambiar el número 20 por un 10 e inmediatamente presionó enter me cambia el resultado 10 dividido 2 me da como resultado 5 bueno y aquí concluye este tutorial espero les haya sido de mucha utilidad no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias y hasta la próxima un saludo